Ah, al fin nos vamos a conocer. O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Yo ni me acuerdo quién agregó a quién. Parece que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Nada más que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial. Es que no es como mis compañeros. Él es como más preocupado. Pienso en él todo el día. Yo creo que mi mamá igual cacha algo, aunque no me ha dicho nada. Y no tiene idea de que nos vamos a juntar. Y a la Sole, como que no sé si contarle. Ella está en otra, de más que se burla de mí. Hola. Hola. Tú eres la amiga del Pancho, ¿cierto? Ah, sí. Vos tú eres Felipe, ¿no? Sí, vos te avisó entonces. Sí, me acaban de ver un mensaje. Ah, dale. Oye, me haga cerca, ¿vamos? Ya, vamos. Dale. ¿Y este es el Kai? Sí, vos este es el Kai, lo conocí ahí. Qué bonito, sí, lo he cachado por fotos. ¿Te lo querés llevar? Ya, sí, vos. Toma, no sabía que te gustaban los perros. Me encantan. Vamos, Kai. Vamos. Eso. Oye, ¿y de dónde cacháis el Pancho? Ah, por Facebook. Oye, no sé nada, pero parece que el Pancho te tiene una sorpresa. ¿En serio? No, déjame. Eso no es todo el mío. ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos.